Para la Fundación Club Campestre es muy importante el bienestar de sus beneficiarios y colaboradores del club. Por eso tenemos un programa muy importante que es el programa de vivienda en el que los apoyamos con la mejora de vivienda o adquirir vivienda nueva. También tenemos un espacio que se llama el baúl en donde recibimos todas las donaciones de los socios y en el que se han beneficiado más de 800 personas entre beneficiarios, colaboradores y sus familias. Hola, mi nombre es Liliana Torres, soy socia del Club Campestre y hace unos meses reuniéndonos con mis mamás que queremos retribuir al club y sobre todo a sus colaboradores que han sido siempre generosos y muy amorosos con nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos se involucren con el club y se involucren con la Fundación. Por esta razón consideramos importante empezar a trabajar más de la mano con ellos y de esta manera hemos iniciado en diferentes áreas trabajos con los niños, con nuestros hijos y particularmente con el baúl. Lo que estamos haciendo es ayudas muy sencillas como venir a ayudar a organizar, venir a ayudar en el momento de las ventas, pero que ojalá esto se vuelva recurrente y podamos involucrar a muchos socios que nos ayuden a traer donaciones. Recibimos donaciones de cualquier tipo, desde muebles, material de construcción que en demoliciones o en reparaciones de casa o en remodelaciones les han quedado dentro de los desperdicios, pero muy seguramente pueden estar en buen estado y nos pueden ayudar. De igual manera, ropa. Recibimos todo tipo de ropa y aquí nos encargaremos de clasificarla y de colgarla y exhibirla lo mejor posible para que los empleados se beneficien de ello. Recibimos juguetes en buen estado para que también los hijos de nuestros colaboradores se vean beneficiados de esto. Entonces los invitamos a todos a colaborar, a unirse con nosotros y a unirse con los socios y con los hijos de los socios para que podamos entre todos trabajar y hacer una comunidad mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!